hola 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 tili como te sientes el día de hoy como te sientes el día de hoy tili estás mejor verdad fíjate que ahorita tuvo tantito ataque a taquillo de como de asma eso que le da y la verdad no sé qué clima haga hoy pero está muy bien miren vamos a buscar a Benji Benji vamos a pasear o qué vamos a pasear o qué Benji ahora sí te dormiste en la cama ahora sí te dio frío en la noche qué bonito eres Benji hola bella buenos días conejito diles a todos que estás bien de tu dientito fíjense que su dientito está bien nada más que todavía le huele la boca un poquito feo supongo que necesito llevarla al veterinario otra vez para que la revisen y amigos que todos tengan un excelente día les deseo lo mejor para hoy qué linda qué lindy lindy vas a ir a hacer mi piel lindy a poco sí ustedes qué vean Mati vean Mati vean Mati vean Mati es toda cariñosa miren el suéter le lastimó por eso ya se lo quité ella es muy sensible de su piel y le voy a poner cremita aquí para qué porque no le duela a la niña tú qué gatito tú qué gatito gatito mío gatito mío gatito mío gatito mío buen día para todos amigos nos vemos al rato bye